Nos vemos en el próximo corte comercial, chau. Arzú aparecerá en el camino, haciéndole recordar la terrible pesadilla. ¿Por qué siempre te tienes que meter en mi vida? Mírame, sirvienta. ¿Solo querías un poco de pastel? Pero yo no he hecho nada. Fue tu culpa. Elif. ¡Suéltame! Hoy a las cinco y media. Latina, siempre encendidos. Nuestra pantalla se llenará de fútbol. Latina, siempre encendidos. ¡Hey! Este programa puede ser visto solo por mayores de 14 años. ¿Y tú cuántos años tienes?